hola qué tal familia de montante en el viaje familia vamos con rumbo hacia la vereda villalata atlántico que esto se encuentra aquí cerquita hacia el corregimiento de agua viva atlántico familia que son de parte del municipio de piojo familia nosotros vamos haciendo recorriendo y vamos a estar mostrando la calle de este pequeño pueblo y ver un poco de sus costumbres de su cultura de cómo la gente vive en estos lugares así que familia espero que les guste este vídeo y se queden hasta el final y no olvides suscribirte o seguirnos de cualquier plataforma que no estés viendo y dale like y comparte y comparte mi gente y deja tu comentario así que vamos a darle más para adelante es la primera vez que entramos aquí un matrimonio ya no cabe más a ver recorrido wow siempre grandecita brother una pregunta esto nada más llega hasta aquí el pueblo que hasta allá abajito hay problemas que uno vaya para allá todo el sano por ahí no no estamos conociendo el pueblo ya tú nada más llega hasta ahí y para allá que lo que espera de aquel lado no nos encontramos a unos carnales pero mira villalata que es una entrada bonita de donde venimos yo no sé por qué hay tanta azul la arbolización pero se siente fresco bueno el clima está hoy está un poco nublado está a favor de nosotros al parecer la vereda Vía Lata llega hasta aquí mi gente siempre ahí descubriendo desbloqueando lugares nuevos para conocer de aquí derecho nos estuvieron diciendo que salimos a UCI a Curí pero la verdad nosotros nos vamos a devolver porque vamos a buscar para los lados de Piojo esto pertenece aquí a Piojo ¡Uepa amigo! ¡Vamos a todos! ¿Usted es de aquí del barrio? ¿Usted es de aquí? Primera vez que venimos estamos paseando vamos para la corraleja un nuevo ya dije eso ya al parecer se ría Lata solamente en una sola calle se entra uno y sale tiene su casa al lado estamos buscando así de pronto para desviar no encontramos nada y vemos que hay sietecitas hay sietecitas ya vamos a hacer eso voy a hacer eso ahora va bien ¡ah! 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 todo bien, eso gente estos son los saludos de la gente de la costa eso es el efectivo